¿Cuánto estamos más seguros? ¿En el 2005 hubo una? ¿El presupuesto? El presupuesto de la educación, reclamos históricos en los 1. ¿Creció o no creció el presupuesto de la educación? ¿Creció? ¿Cuál es el resultado? Se me ha perdido el presupuesto de la educación. Entonces no solo se ha gastado más a él, sino que no se ha tenido la dedicación. Porque pasar gobernantes no solo hay que tener planes, hay una serie de líneas, hay unidades científicas y de razones. Hay que ir a la situación humana, hay que tener métodos. Las conductas humanas y los resultados humanos son médicos. Y el que no los mide no los puede mejorar. Y el que no quiere mejorar una conducta humana tiene falta de respeto. Y por eso vayamos sabiendo que vamos a tener que dar muchas palabras de la administración que es mucho más importante en el proceso que viene el compromiso de los partidos que el Partido Nacional. Y para mí el Partido Nacional es la cosa más importante de vivir. Si me daré importancia al compromiso de los partidos que digo que es más importante que el Partido Nacional. Que dicho sea fácil, porque el Partido Nacional es mucho más importante de vivir. Y si tenemos que dar la suficientemente de ver lo que piensan los compañeros del Partido Nacional. Y si tenemos que dar la suficientemente de la situación para la comunidad. Hoy presentaba la firma Jorge Larañá en el Parlamento. Yo lo primero que hice en producir el Pará yo era decir, hoy hemos felicitado. Somos como ellos. Yo no fui en medio, pero estoy felicitado. Y me parece que son las cosas que uno tiene que hacer aquí. Si lo siente, pero son las cosas que uno tiene que hacer. O sea, tenemos que aproximarnos a una interna de matices y no de diferencias. Nosotros creemos a los individuos y a los seres preferidos. Ahora, tiene que ser una armonía. Y la armonía se va atando de coincidencias y despejando lo que nosotros hemos dicho. Y muchos saben que lo que han subido impedido es una violencia. ¿Cuál es uno de ustedes? Pero tengo mucho más coincidencias. Y me parece que eso hay que estar a la altura de las circunstancias. Insisto, en lo grande y sobre todo en los chicos, que es lo que no sabe la prensa, pero muchas veces termino preguntando. Un gobierno que va a enfrentar, un tema que a mí me preocupa mucho, que lo dice toda la gira, así que disculpa lo que ya me escucharon, pero es algo que me revela y que me enoja, que es que hay que aceptar que la sociedad que viene, según alguno teórico o incapace, es más violenta. El relato que hay entre la seguridad que está creciendo, es que nos quiere vender que la sociedad que se viene, la sociedad de mis hijos, la sociedad de sus hijos y sus nietos, es margenera. Es una gran mentira. Aparte de esa enorme responsabilidad para el margenera. Nosotros le vamos a pasar a la faixa que se divide, y le vamos a decir, oh, matan, roban, la piñan, te amenazan, por mi mujer allí, va a ser margenera, primero es una gran mentira, que lo cológicamente es. Y la historia de la humanidad, ya muestra, que hemos pasado de la barbarie a la civilización, por algunos escalones, obviamente, del proceso, que es la gran historia, el ser humano es mucho mejor ahora que ahora. Y va a ser mucho mejor dentro de los 5 años, que quizás. Esa es la razón de la barbarie. Si yo pensara, realmente, que la situación de la persona va a ser peor dentro de los 5 años, y nos ayudan al tiempo y nos llegamos. Soy optimista, que no piense que sea un genio optimismo. Ahora, el mensaje tiene que ser bien claro, es el que es un profesor. Nosotros nos educamos de chiquito, en una sensibilidad de prioridad titular. Si te portaba bien, te hicieras vaciar, si te portaba mal, es tu comentario. ¿Cuándo es, que un día, de adulto, eso ya no puede estar mal? Nos quedaron así, fuimos así en la escuela, en el 6, viste a ver cómo nos va, y yo creo que el ejercicio legítimo, y la autoridad que es el que nosotros queremos, tiene que ser bien. El que se porta bien, nos vamos a cuidar, y el que se porta mal, nos vamos a cuidar, y el que se porta mal, nos vamos a cuidar. ¡Gracias!